Ya el día miércoles 15 de diciembre, a las 2 y 10 de la madrugada, personal de la División Tránsito de Plaza Winkel tomó conocimiento de intervención en un siniestro vial que tuvo lugar en Avenida San Martín y Calle La Pampa de esta ciudad donde resulta como primer protagonista una ciudadana de 60 años de edad quien conducía un automóvil, un Peullón 208 de color azul, modelo año 2021 en compañía de una mujer de 41 años de edad mientras que el otro protagonista resultó ser un masculino de 38 años de edad conductor de una camioneta Flor Explorer de color negra acompañado de otro sujeto de 39 años que por las primeras diligencias practicadas en el lugar del hecho se pudo establecer que el automóvil circulaba por calle La Pampa con dirección norte mientras que la camioneta lo hacía por Avenida San Martín en dirección este por causas que se desconocen y se tratan de establecer el conductor de la pick-up impacta sobre el lateral delantero izquierdo del rodado menor debiendo ser necesaria la presencia de una ambulancia en el lugar ya que ambas ocupantes del Peullón 208 resultaron con politraumatismos varios pero en principio no graves posteriormente y al practicarsele el test de alcoholemia al conductor de la camioneta esta arrojó un valor de 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre lo que sumado a la falta de documentación derivó en el secuestro de la pick-up y su puesta a disposición del Tribunal Municipal de Faltas ¿Las mujeres ahí han quedado atrapadas en el vehículo? Sí, hubo que realizar algunas maniobras como para poder extraerlas de allí y trasladarlas en la ambulancia hasta el hospital local ¿Se sabe si ya fueron dadas de alta del hospital? Tengo entendido que sí, que ya están ¡Gracias!